Carnosaurio Especie en muestra avestruz Especie objetivo pollo Sustitución genética 25.3 Cadena en un 14% Especie en muestra iguana Especie objetivo pollo Sustitución genética 46.7 Cadena en un 27% Especie en muestra buitre Especie objetivo pollo Sustitución genética 39.3 Cadena en un 41% Especie en muestra albato Especie objetivo pollo Sustitución genética 45.6 Cadena en un 56% Especie en muestra pelícano Especie objetivo pollo Sustitución genética 73.2 Cadena en un 70% Especie en muestra cocodrilo Especie objetivo pollo Sustitución genética 29.5 Cadena en un 84% Especie en muestra pavo Especie objetivo pollo Sustitución genética 83.6 Cadena en un 100% ¿Lo reconoce? La doctora Tiptree Empezó a trabajar en los 70 Con alternativas genéticas Para pesticidas En su tesis de doctorado Logró desaparecer A esta espantosa criatura Eliminando a toda una subespecie De la faz de la tierra De inmediato se convirtió En héroe para muchos Y enemigo público para otros En diversas ocasiones La doctora ha estado vinculada Con cada una de sus instituciones Desapareció de universidades Gobierno Y sector privado Por varios años Pensamos que ha vuelto a trabajar Para alguno de sus equipos Si se tratara de un proyecto federal Yo lo sabría Pretendo averiguar De quien se trata No me hagan perder el tiempo Sé que ha estado trabajando Para la Corporación IUNIS Es cierto Lleva con nosotros Más de un año Pero insistió En que guardáramos silencio ¿Por qué no hemos visto Patentes de IUNIS? O solicitudes de fondos Con su nombre A su contrato Le proporciona Tres años de investigación Y desarrollo No podemos interferir Legalmente En su investigación Durante 18 meses más Sin arriesgar Nuestras patentes Gracias Y por favor No más sorpresas Aquí está el error Como puede que lo dices Dios Bien Cualquier huevo De gran tamaño Cualquier materia orgánica extraña ¿Qué rayos es materia orgánica extraña? Creo que se refiere a mi esposa Es una materia orgánica extraña Oh, diablos Encima de mí Lo siento Creo que soy alérgico A las gallinas ¿Qué gallinas? Es el resfriado Que anda por ahí Todos se han contagiado Oh, diablos No, no. Amplificación. Cuadrante derecho. Más, más, más. Así. Lamento interrumpirla, doctora Zipri. No. Descuida, Susan. ¿Lo encontraron? Temo que aún no. ¿Por qué no nos ayudas a subirlas? Soy chofer, no cargador. Jamás vi gallinas tan nerviosas. ¿En serio? Creo que presenta la lluvia. O que el cielo se desplamará. Escuchen, señoritas. Depárense porque el viaje será largo. Olvide las excusas. Cierre la graja. Nadie saldrá ni entrará. Quiero que lo encuentren antes del cambio de turno. Envíen a Swanson a la enfermería y adviértanle que mantenga la boca cerrada. Y eso va por ti. Y por todos los demás. De lo contrario, irás a pelar poños a Arkansas. ¡Huchu! Hola, Merle. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Nadie entra ni sale. Lo lamento. Tengo que llevarlas al fuerte, Roger. Y llevo tres horas de retraso. Diremos que ya había salido. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo diablos pudieron soltarse? ¿Qué pasó aquí, amigas? ¡Rayos! ¿Podrás curarlo? ¿Y que recupere su habilidad matemática? Estimulando su memoria, necesito esta información. En el mejor de los casos, podría recuperarse. De ser así, tal vez recuerde la información que quieres o pueda repetir los cálculos si lo cree apropiado. ¿Y en el peor de los casos? Una página en blanco. Estará en cero. Todo se borrará de su cerebro. Proceda, por favor, Dr. Barton. Lo observaremos con toda atención. ¡Qué divertida! Prefiero una botella frente a mí que una lobotomía. ¡Qué divertida! ¡Oigan! ¿Qué sucede allá afuera? ¡Corre, corre! ¡Los matará! ¡Corre! ¡Aguarden! ¡Tengo un rifle! ¡No dispararé a nadie! ¡Apuntaré a sus piernas o les volaré la cabeza! ¡No! ¡Apuntaré a sus infelices! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Será mejor que no vuelvan! ¡Estoy armado! ¡Malditos! ¡Ahora sí te atrapé! ¡No irás a ningún lado! Aguarda un minuto. ¿Dónde estás? ¡Sale ahí! ¡Ya te tengo! ¡Puedes salir! ¡Anda, hazlo! ¡Obedece! ¿Sí? Sí. Te encontré. Doc, ¿has bebido? No, quiero decir... Sí, pero ¿qué relación tiene con todo esto? No es un elefante rosa, te aseguro que es una chica. Una mujer. Ah, es una mujer, disculpa. Vestida de negro. Ven por ella. Ah, escucha, lo siento, Doc, pero ahora estoy muy ocupado, ¿de acuerdo? Te diré lo que harás, que se quede ahí. Enviaré una unidad en cuanto termine con esto. ¿Qué tenemos aquí? Caramba, Dios mío. Este chico sí que tuvo problemas. Tal vez fue... un gato montés. ¿Un gato montés? Sí, puede ser. No he visto un gato montés por aquí desde que era niño. Creo que se han extinguido. ¿O decidieron reaparecer? Oye. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué? ¿Cómo puedes violar a tu madre? ¿De qué hablas? La haces pedazos. Ah, por favor. Niña, solo estamos volando algunas rocas y aplanando el camino para que las personas vayan de un lado a otro. ¿Es todo? ¿Con qué objeto? No hay nada ahí. Habiendo carretera, ¿vendrán? Ah, claro. Eres de los inteligentes a quien nada importa. Conozco a los de tu clase. Entonces espera a que llegue el apocalipsis. Primero una carretera, después una estación de servicio, un par de hoteles, dos restaurantes de comida rápida. La civilización. Estás de brinco. Estás de brinco. Estás de brinco. Departamento de Caza y Pesca, deje su mensaje. Buenos días, Jim. O lo serán cuando escuches esto. Habla el Dr. Raven desde Clímax. Te envío una muestra por correo. Feliz cumpleaños. Quisiera que la identificaras. Mis ojos están cansados. Diviértete. Y avísame. Gracias. Adiós. Eso es exactamente lo que queríamos evitar. No es solo nuestra culpa. Jamás dijo que nacerían tan rápido. No sucedió con los otros. Tal vez sea una especie de aberración. ¿Pero qué es? No puedo decirlo. ¿Y qué le digo a los hombres que lo están buscando? Lo reconocerán cuando lo vean. Me duele. ¿Pasa te golpeó la cabeza? Solo que... me dormí. ¿Te quedaste dormido? Sí. Me duele. Tal vez también soñaste, ¿verdad? Las grandes corporaciones destruyen la tierra. ¿Tienen derecho a contratar un abogado? Sí, señor. De hecho, varios miembros son abogados. ¿También yo? ¿Se encuentra aquí? No. No está aquí. ¿No está aquí? No está aquí. ¿Ellos son todos? Sí. No quiero escucharte hasta que presentes una acusación. Lo resolveré a mi manera. Ve a casa a reponerte. No quiero escuchar más excusas. Quiero que lo encuentren. Esta noche. Ya se los dije. Lo reconocerán cuando lo vean. No. 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 No, no. ¿Te quieres sentar? Es la hora feliz. Quiero agradecerte lo que hiciste. ¿O no hiciste? Oye, puedes llamarme Doc. Todos lo hacen. ¿Por qué? Por algo más que no hice. Quiero obsequiarte esto. ¿Qué es? Representa la tierra. La amistad. Es un nudo. Sí, es un nudo. Ni siquiera sé cuál es tu nombre. Trosh. ¿Trosh? ¿Qué significa? Es que antes era Ann, pero ahora es Trosh. Entiendo, Trosh. ¿Bueno? Esta solía ser la autopista de los dinosaurios. Era su ruta de migración hace 60 millones de años. Es hermoso ver esto. Es sensacional recordar cuán pequeños somos. Para eso hay espejos. Solo trata de imaginarlo. Mira estas montañas. Estás fragmentándolas. ¿Y para qué? Porque estás destruyendo algo y no aportas nada. Oye, espera un momento. No estoy destruyendo nada y no estoy haciendo nada. Solo soy revelador. Solo doy mantenimiento al equipo. Y trato de protegerlo de las personas como ustedes. Yo, 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 es todo. No soy responsable de todo esto. Solo obedeces órdenes. Exacto. ¡Ah, quieres conducir adelante! ¡Ah, Dios! ¡Cuidado! Ahí está Camila. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡No puedo! ¡No la cuenta! ¡Rayos! Quiero verlo en cámara lenta. Oye, amigo, la naturaleza llama. Regreso en un momento. ¡Diablos! ¡Oh, por fin! Eres un animal. ¡Oh, por fin! ¡Gracias! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Señor Secretario, en mi opinión, no es preciso que se analice esa carne. Nada nuevo hay en los nabos o en las vacas. Se les puede comercializar y vender sin ser analizados. ¿Por qué unas cuantas vacas con fragmentos del ADN de un nabo deben ser... ...diferentes? Ajá. 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 Que me envíen todas sus preguntas. ¡Gracias! ¿Bien? Creo que debería haber esto. Ajá. Ajá. El cadáver fue encontrado en un camión con gallinas. Ah. Según parece, fue atacado por algún animal. Un médico local envió un tejido de saliva y muestra de sangre en busca de enfermedades animales, como la rabia en particular. Resultado negativo. ¿Y cuál es el problema? Hay algo que apareció en los análisis. Esta es la muestra genética de una secuencia neutral. La muestra apareció en la saliva del animal. Esta muestra en particular fue registrada por Eunice. Pertenece a gallinas. ¿Y el animal no pudo absorber la marca al comer las gallinas? ¿Pudo ser eso o que el agresor haya sido una gallina? Claro. El ataque de las gallinas asesinas. Come algo. Será bien. La única gallina que me interesa es la que me hizo esto. ¿Quieres que te lleven? No, gracias. Prefiero caminar. Trosh, voy en esa dirección. Si no aceptas, te juro que conduciré sin destino durante horas. Desperdiciaré gasolina y contaminaré la atmósfera. Mataré pequeños animales en el camino. Destruiré la flora. ¿Cantaje? No me enorgullece. Lo sé. No, gracias. Me está comiendo. ¿Qué fue eso? Quédate en la camioneta. Me está... Me está comiendo. Me está comiendo. ¿Qué estás esperando? Necesito ayuda. ¡Hola! Me está comiendo. Ya. Tranquilo. Te ayudaré. Me está comiendo. Me está comiendo. Me está... ¿Qué dice? No entiendo. No entiendo. No entiendo bien sus palabras. Me... Me está comiendo. Me está comiendo. ¿Qué se lo están comiendo? ¿Qué? Debe referirse al dolor. Tranquilo, amigo. Justamente. Casi se sienten al dolor. Debe referirse al comienzo. Debe referirse al sol y el final. Así es. the way are, al que muera... en tus brazos. No. Es cuando te sientes verdaderamente pequeño. Inténtalo. Bueno. Bien. Cuando vi a ese chico tirado ahí, fue como si regresara. Entiendo. La vida nos hace eso. Aunque huyas de ella, siempre te alcanza. Lo siento. No pude salvarlo. Prepara la pistola de Dardos, porque si lo vemos, tendremos que disparar. Voy a dispararle, pero no con Dardos. ¿Qué? ¿Escuchaste la orden? ¡Dardos! ¡Al diablo la orden! ¡Rayos, ahí está! ¡Vamos! 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 La tarta de arándano Más jugosa Dulce y deliciosa Que haya probado alguna vez Y si le dijera que esta tarta de arándanos Puede permanecer en su caja En un estante A temperatura ambiente Y no en un refrigerador Hasta por 18 meses Sin perder la calidad del sabor Del arándano Y su frescura Pruébelo Se ha logrado con un poco de magia científica Verá Cada arándano Se ha cubierto con una pequeña capa De líquido embriónico de cabra Tráiganle un poco de agua ¿Quiere un poco de leche? ¿Quiere usted un poco de leche? Tráiganle un poco de leche de soya Por favor Aguarde un segundo Regreso de inmediato Senador Adelante Sírvase un poco más Siga comiendo Es imposible que ese animal Haya absorbido la marca Comiendo una gallina El senador está a punto De dar su apoyo Al nuevo reglamento Lo último que necesitamos Es pánico de gallinas Escucha Nadie Absolutamente nadie Sabrá esto Hasta después de que el comité Presente su recomendación No, no, no Aguarda Mejor aún Hasta que el senado La apruebe Y aclararemos Todo este embrollo ¿Embrollo? ¿Qué embrollo? Ah, nada Nada, nada Senador Solo le decía a Crouch Que retirara esta tarta ¿Por qué no vamos a salvar Y dejamos que el departamento Pague la cuenta? Debo verla ahora Temo que eso no es posible Si no la veo de inmediato Les causaré graves problemas Iré directo a la cabeza O hablo con ella ahora O revelo todo lo que sucede La doctora lo verá enseguida Jeff Lo siento Lo siento mucho ¿En dónde está? Lo entiendo Puedes enojarte Debes dejar salir esa ira Te sentirás mejor Era tan joven Era mi única hija Lo sé Era una hermosa criatura Ni siquiera me permiten verla Es solo porque no querían Preocuparte Queríamos cerciorarnos Primero Cerciorarse Quería ayudarte Es por eso que la trajeron aquí Se va a recuperar Aquí Está viva Está aquí Sí 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 Quiero Quiero verla Por supuesto que sí No 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 ¡Jane! 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 Borrar YZ. Vertical. Bebé y... CW. Lamento tanto lo de tu hijo. Nuestros hijos son lo que importa. ¿Qué somos nosotros? Solo una serie de indicaciones para la reproducción de la especie. No hay nada que pueda decir o hacer para devolverte a tu hija. Pero tú puedes contribuir a la próxima generación. ¡Jane! Borrar coxiales. No eres tan estúpido para ser hombre. Eres simpático. Y besas muy bien. Lástima que nada te interese. Sí me preocupo. ¿Por mí? Si me das la oportunidad, podría preocuparme por ti. Sería un grupo pequeño. Tú te interesas por la tierra. Yo me intereso por ti. Todos seremos felices. Así no funcionan las cosas para mí. ¿Cómo deben funcionar? Si es que funciona. No. ¿De qué estás hablando? ¿De quién estás huyendo? ¿Ah? Eres una de esas pobres niñas ricas que juegan a la revolución. No estoy huyendo de nadie. No sabes nada sobre mí. No soy la misma persona. He cambiado. No. Todos lo hacen. No es culpa de nadie. Oigan, ¿qué rayos está sucediendo? Maldición. Saben, los amo profundamente. En serio, a los defensores del planeta. Quiero que bajen de ahí ahora mismo. ¿Qué piensas hacer, Tarzán? ¿Matarnos? No vamos a movernos, ¿entendido? Llama a la policía. Llama a los noticiarios. ¿Creen que alguien se preocupa por este lugar tan alejado de Dios? Nosotros sí. Muy bien, como quieran. Entienden. Si están aquí mañana, cuando regrese, voy a bajarlos con el soplete. ¿No se les antoja una hamburguesa de tofu... ...o un emparedado con germinado de frigo... ...o un té de hierbas? Oigan, y gracias por la velada maravillosa. En serio, fue magnífica. Estúpidos. Y, por cierto, tengan cuidado con los gatos monteses. Ellos son una especie en peligro, pero... ...los pocos que quedan están muy hambrientos. Así que... ...protéjanse. Oye, se está enfriando. Quiero mi salsa. Sin menudencias, Slim. Hola, Downey. Hola, cielo. Con salsa. Oye, ¿qué tal ese colesterol? Ah, qué bien. Oye, Doc. Dicen que al chico que encontraste... ...lo partieron como pavo de Navidad. Con el relleno de afuera. Dicen que debió hacerlo un caníbal demente. Ustedes ven demasiadas películas de monstruos. Debió hacerlo algún animal. ¿O no, Doc? Un gato montese comió a un tipo cuando yo era niño. No salgan de aquí. Creo que era un vagabundo. Nada de lo que dices es cierto. Oye, Doc. ¿Sabes si los gatos monteses se comen los ojos? No, a los depredadores no les interesan. Lo son para las aves. Como gaviotas o cuervos o buitres. Oye, sírveme una ensalada de pollo. Claro que sí. Como ves, no fue un gato montés. Porque le sacó los ojos de las órbitas. Oigan, podrían no hablar en voz alta. Han angustiado a mi esposa. Está embarazada. Ah, claro. Hay que tener cuidado. Supe de una mujer en Fisher. Cerca de la línea estatal. Estaba embarazada. Tenía ocho meses. Fue en temporada de casa. Y su esposo no dejaba de hablar de un venado que había atrapado. Sí. Lo repetía una y otra vez. Los detalles sangrientos. ¿Y qué pasó? Tuvo un varón. Hermoso. Lindo como un botón. Sano como un roble. Excepto por dos pequeños huesos que le salían de la cabeza. Eran como horribles cuernos. Adiós, amigos. Te saludo, verde hermano. ¡No! 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 ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡Aléjate! ¡No! ¡Aléjate! ¡No! 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 Downy, ¿crees que podrías poner un poco de ensalada en una bolsa? ¿Desde cuándo te alimentas como los conejos? Tal vez no lo hace, tal vez tiene un conejo. No. No, 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 no. ¿Qué no entiendes? ¿Que la criatura que los mató es la misma que mató a los otros? De acuerdo. Escucha, Doc. Bien. Hasta que esto se aclare, tendré que detenerte. Lo siento. ¿Quieres orinar? Sí, puedes. ¿Quieres vigilarme? No, no es necesario. Doc. No es personal. No, 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 no. Esta gente fue muerta con una escopeta. Es igual que los demás casos. Como el conductor y como los chicos. En cada una de las muertes, la víctima fue sujeta en el suelo para desgarrarla. ¿Estando aún con vida? Es posible. En cada caso, las heridas han sido, en principio, las mismas. La misma zona es desgarrada, las mismas partes son devoradas. El mismo tipo de ataque. Esto indica que es el mismo animal. Pero, en orden cronológico, las heridas han sido más profundas. El conductor fue muerto con una garra pequeña, de 7 centímetros. A los chicos los atacó algo más grande. Tal vez de 15 o 17 centímetros. Pero estos cuerpos... Parece que fueron desgarrados por una guadaña. ¿Qué opina usted? Que fue más de uno. O que está creciendo. Y lo hace rápidamente. Salve. 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 No hagan daño. La autopista de los dinosaurios. ¡Suscríbete al canal! Unidad 1, responda. Unidad 1, ¿ya lo encontraron? ¿Qué ha sucedido? Unidad 1, responda. La unidad 1 se comunicó. Ya lo tiene. Magnífico. Envíelo. Creo que está muerto. Si lo mataron... No, le aplicamos la dosis que nos ordenó. Está bien. Pueden traerlo. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! No, le aplicamos la dosis que nos ordenó. ¡Quieta! Mantenga las manos lejos del tablero. No parece un asesino. ¿No? Según el alguacil hay media docena de muertes sobre mi cabeza. ¿Qué importa una más? ¿No cree? Así que también la tiene. ¿Tengo qué? La fiebre. ¿Sí? ¿Qué sabe usted de eso? Todo. Yo la diseñé. Hola, cielo. ¿Cómo estás? Ah, por fin terminé con el último de los cadáveres. No había visto nada igual de ese Beirut. ¿Cómo está la joven hippie? Ah, el Dr. Raven dice que se recuperará. Está muy impresionada. Él también tiene fiebre como todos los otros. Como la clínica está repleta. Está atendiendo en la casa rodante de Doc. Debe haber un virus por ahí. Yo también me siento mal. Igual que las niñas. Parece que tenemos fiebre. ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo dijiste? Oh, cielo. Yo pensé que ya tenías demasiados problemas. No, escucha. Escúchame. Ve a la habitación y descansa con las niñas. ¿Entendido? Les llevaré el desayuno. Estás deliciosa. Entra ahí. Dame eso. Que redoblen los tambores. Que entonen ese himno. La vida del joven vaquero. Ha llegado a su fin. La vida del joven vaquero. ¿Qué rayos eres tú? ¿Qué rayos eres tú? La vida del joven vaquero. La vida del joven vaquero. La vida del joven vaquero. Vaquero. No, tu veis ahí. Sí. La vida del joven vaquero. No, tu ve provoca el sol. No, 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 molérar. El crámen se desunido. La vida del joven vaquero. ¿Qué coño está tramando? ¿De veras quieres saberlo? Sí. Creo que existen dos clases de personas. Quienes desean ver los ojos de la muerte y la reconocen cuando llega y aquellos que desean morir felices sumidos en la profunda ignorancia. ¿Cuál de ellas es usted? Disculpe, doctora Ziptree. ¿Y Susanne? ¿Qué sucede? No me siento muy bien. Quisiera retirarme, si usted lo permite. Contéstele. Claro, preciosa. Pero ven aquí primero. Quiero examinarte. ¿Qué rayos es esto? Es una especie de lagartija. Es lo que pensé. Salió de un huevo de gallina. Ha triplicado su trameño desde esta mañana. Sujétalo, Randy. Con cuidado. Salió de un huevo de gallina. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Frío. Sí, eso no es calor frío. Vamos. Voy a cubrirte con esa frazada. ¿Puedes caminar un segundo? Bien. Hubiera deseado evitarte todo esto, Susan. ¿Evitar qué cosa? Ahora, tu cuerpo es el campo de batalla de la evolución. ¿Qué pasa, doctor? Tenga paciencia y lo verá. Por favor, ayúdeme. Voy a ayudarte, voy a ayudarte a entender. Con el entendimiento llega la aceptación. Ahora el texto genético de tu ser ha vuelto a escribirse. Tu alma, la flama que da calor a tu cuerpo, que aumenta tu fiebre, es el fuego mismo de la creación. Sigue respirando. Respire. A dar a luz. Escucha. Debes relajarte. Relájate, relájate. Respira. Puje. Puje. Respira. Puje. 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 Santo Dios. Puje. ¿Cómo prefiere los huevos? ¿Revueltos o estrellados? Por favor. Con cuidado. No se imagina... Oiga, creo que empiezo a tener una idea. Tal vez quiera tomar un minuto para tratar de... explicármelo. Joven, dudo que pudiera usted entenderlo. Intéterlo. ¿De dónde vienen? Los hice. ¿Usted los hizo? ¿Usted misma los puso? Recombinación de ADN. Retrovirus avícolas. ADN de una avestruz. Formas... Formas de ingeniería genética. ¿Por qué no he visto esto? ¿Por qué no recibí esto? Jamás pasó por mi escritorio. Voy a despellejarlo por esto, Pogel. Le juro que no lo sabía. ¿Qué rayos creía que estaba haciendo? Gallinas. Ella trabajaba con gallinas. Jane Tiptree, el hada madrina de la tecnología biológica militar. La mujer que puede tener 50 ideas impensables antes del desayuno. ¿Hace mejores pollos? Solo quería trabajar tranquila, sin publicidad. Claro. Sabía que al ver su nombre en cualquier documento nos lanzaríamos con... No sé de qué están hablando, pero alguien decretó un código azul. Quiero saber por qué. Hace menos de 72 horas un conductor fue atacado y muerto por un animal salvaje no muy lejos de aquí. La sangre de la víctima contenía una configuración molecular, una marca... Una marca registrada por Eunice. Creemos que es una especie de virus. Nuestro deber es determinar de qué se trata y con el poder que nos otorga la administración federal en casos de crisis... ...ejecutar lo que sea preciso. Tienes que resistir. ¡Me duele! ¡Me duele! Resiste un poco, Tommy. Estarás bien, tranquilízate. Es probable que comieras uno de esos huevos. Es todo. No te preocupes, linda. Te llevaré al hospital del condado. Ahí van a tenerte muy bien, ¿de acuerdo? Tranquila, aquí está la caballería. No tendrás que esperar más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! Vaya, me alegra verlos. Traigo a una mujer muy enferma. Está allá atrás. Esta zona se encuentra en cuarentena. ¡Señor! Hay una con vida. ¡Cuidado! ¡Sáquenla de ahí! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Ya tenga cuidado con ella! No se siente muy bien. Aguanta, cielo. Dígame, ¿se va a recuperar? Bueno, yo voy a regresar a Pueblo. Que Donnie me llame cuando se sienta mejor. Le pediré a Annie que cubra su turno cuando... cuando ella se encuentre mejor y esté... Camine. Camine. La Tierra no es para nosotros. Fue creada para los dinosaurios. La Tierra se adaptó a sus dimensiones. Los seres humanos son hormigas recorriendo sus habitaciones. ¿Y usted devolverá la Tierra a los dinosaurios? Podríamos decir que sí. Eso... eso sí que es fabuloso. Abarrotaría un zoológico. Solo por curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ja! ¡Oh! ¿Por qué? Bien. Solo imagínelo. Es un planeta horrible y gris. Cubierto por los restos agonizantes... de una vida biológica como la conocemos. He trabajado sobre ello. En la industria. En el gobierno. No podemos destruir la Tierra. ¿Por qué? ¿Hay alguien ahí? ¡Sáquenmelo! ¡Sáquenmelo! ¡Hay alguien ahí! ¡Oh, Dios! ¡Me están matando! ¡Hábran algo así! ¡Hay alguien ahí! ¡Contesten! ¡Apaguen esa maldita cosa! ¡Sáquenmelo ya! ¡Sáquenlo! ¡Oh, Dios! ¿Qué? No tengo idea. ¡Me está matando! Alterado desde el interior. Ingeniería genética como sustituto de los pesticidas. La disertación de Tiptree. Eliminen a la hembra y el macho. Es incapaz de continuar la especie. Es... tan brichante. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? El huevo... cósmico. No quiero acabar con el mundo. Solo con una especie ingobernable. Me eligió a la única que piensa. La única que ama. La única que crea. Humanidad. ¿Cuándo fue el hombre humano? Todo el potencial de grandeza en el hombre está en el ADN. Y solo una pequeña parte logra avanzar en la mezcla. En la mezcla. Y yo lo hice. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Mi Dios tiene un nombre. G-E-D. Generador de diversidad. El siempre vacío impulso interno de la evolución. ¡Oh! El ser humano es el peor. La especie humana es un desastre. Y debemos ponerle fin. Así que usted se ofreció como voluntario. Como dijera mi mentor, el doctor Moró. Al estudiar la naturaleza debemos carecer de remordimientos como la naturaleza misma. ¡Oh! Y dijo. Buenas noches, bosque. Buenas noches, luna. Buenas noches, ruidos. Por doquier. Imagina solo por un minuto, dentro de cien mil millones de años, un planeta verde, fértil, con seres pacíficos, las posibilidades del espíritu creativo y el genio intuitivo de la mente humana, unido al poder y a la permanencia de las criaturas más grandes que han pisado, nadado y volado sobre la faz del planeta. Oh, la magnificencia de esa armadura para la inteligencia. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Sabe! Sé que estás ahí. Sé que estás ahí. Sé que estás ahí. ¡Vamos, sal! He estado esperándote. ¡Aquí estoy! ¡Vamos! Nada tengo que perder. Aquí estoy. Aquí estoy. Nos enfrentaremos tú y yo. Caeremos los dos. ¡Vamos! ¡Déjame verte, maldita sea! ¡Vamos! 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 ¿Y qué pasará en el peor de los casos, señor? Se esparcirá muy rápidamente. Pienso que a este ritmo, en diez días, perderemos el 34% de la población femenina. Si no descubrimos un suero, podríamos perder la mitad de la especie en... ¿Esa es la situación? No necesariamente. En UNICE se ha trabajado con vientres artificiales durante años. ¿Vientres artificiales? Tenemos la tecnología. Tal vez se requiera tiempo, pero podríamos crear una nueva generación de mujeres. Eso podría requerir de una drástica ingeniería social. Pero con un liderazgo firme, una organización prudente y programas agresivos de fertilización, creo que la especie podría sobrevivir. Además, quién sabe, un plan de fertilización científico y federal podría producir una raza nueva y más fuerte. ¿Quién creó el virus? ¿Existe alguna clase de suero? ¿Qué importancia tiene? Ya es tarde. Oiga, no se burle de mí. Escucha, si tengo que acabar con usted y con cada uno de estos malditos huevos, lo haré ahora. Usted sabe que si hay un suero viral, también puede existir un antivirus. No tiene importancia. Ya es tarde. ¿Dónde está? Ya es tarde. Muy bien. Lo único que puede perder son sus pequeños. Porque si no encuentro el suero, empezaré a preparar omelettes. No tiene importancia. No tiene importancia. No tiene importancia. Un poco realmente. Si no está. No tiene importancia. No tiene importancia. Enorm surgery, un tipo de acta. Un tipo de acta de suero. Corrar proyección cónica. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Soñabas? Sí. Estabas soñando. Soñaba... que el sol estaba vivo. Y que los planetas eran huevos. Que la tierra se dividía en dos partes. ¡Ah! ¿Tienes fiebre? Sí. Lo siento. Sí. Me alegra que estés vivo. ¡Atención! ¡Atención! ¿Hay alguien ahí? ¿Me oye alguien? ¿Hola? ¿Me oyen? Breaker 19 a la Roja. ¿Me escuchas? Aquí, Pájaro Negro. Te escucho, Pájaro Negro. ¿Dónde estás? Están bloqueando la carretera 41. Creo que son soldados. Me ordenan a orillarme. Será mejor que salgas por la 190 y des la vuelta. Entiendo, Pájaro Negro. Voy a dar un paseo por ahí. ¿Por todos los cielos? ¡Qué diablos! Pájaro Negro, no vas a creerlo. ¡Aquí hay un maldito dinosaurio! ¡Un Rex! Pájaro Negro, ¿puedes escucharme? ¡Pájaro Negro! Pájaro Negro. ¡A la Roja! ¡Responde! ¡Pájaro Negro! ¡A la Roja! ¡Respondan! ¡Madreta sea! La autopista de los dinosaurios. ¿Qué? ¿Recuerdas todo lo que dijiste acerca de... ...toda esta región? ¿Qué era la autopista de los dinosaurios? ¿Una... ...ruta migratoria? Sí. Creo que tal vez no lo han olvidado. Un recuerdo... ...genético, un instinto. Y este es su camino. Un recuerdo... ¡No! 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 A los chicos del Pentágono les fascinará todo esto. ¿Estás convencida? Es decir... ...el gobierno no lo aprobaría. ¿Me comprendes? Hasta donde sé... ...esta fórmula te matará. Sí, pero según me has dicho... ...podré morir en cualquier momento. Así que todo lo demás está de sobra. ¿Sí? ¿Ven? Aquí voy. Sí. Sube ahí. Yo no sé conducir esto. Es sencillo. Aquí está la palanca. Muévela hacia atrás y empezarás a avanzar. Te encontraré. Te encontraré. ¡Listo, maldito! ¡Listo, maldito! Más o marco me haces... ...aloye maldito. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.